Señor Gerardo, ¿qué le pareció la inauguración el día de hoy, de varias escuelas en el día de hoy? Son cinco escuelas que se inauguraron en la provincia del Seibo, tres en el Seibo, en el municipio del Seibo, dos, esta del kilómetro diez, la de Ginaldiana, Silvia Peguero, la de Pedro Sánchez y en Miche, dos escuelas más. ¿Pudo conversar usted con el presidente en el día de hoy? Yo estuve en la mañana conversando con el presidente en el Palacio, le duré aproximadamente unos 45 minutos, le llevé lo que eran todos los problemas, los caminos vecinales que se comprometió ahí en el juez, la visita, sorpresa. Y vuelvo dentro de 15 días. Vámonos yo a Carlos Alarga.